Te compré ropa y bolso de diseñador Los lones con brillantes en el estado De tus espejos, de tus espaldas De la estructura donde tú en las llantas Te compré, de los zapatos que no sientes De las sueñas, de las negras, de las sanzas De tus Catalias, de las negras, de las negras De tus carteles, de los zapatos que no sientes De las negras, de las negras, de las negras De los zapatos que no sientes Ahora resulta que no estoy en el nivel Tú te empezabas, me dices eso y otras que Resulta el muñequito, ahora Guardiaron con todas sus letras, maldita Porque es de mí, tú no eras nada No estoy, no eras nada, vieja aquí de la textura Voz de Maneto Grata Te encontré un carro que no sabes manejar Ya paramos esos con una gonzana No hay peligro ya, no hay peligro ya No hay peligro ya, no hay peligro ya Un perro del tamaño y una rata ¿Qué te sientes el más peor? Existe una mala impresión Y me arrepiento Las palabras de amor se arrastran Y ahora resulta que no estoy en el nivel Tú pensabas, me dices eso y otras tantas Tendecadas Resulta el muñequito, ahora Resulta el muñequito, ahora Resulta el muñequito, ahora Resulta el muñequito, ahora Tú no eras nada Saludos ¡Saludos!